¿Estáis preparados? Episodio 12, Conexión Colegial. Eres un hombre sabio, un hombre majestuoso. Eres Nacho Bonilla. Bueno, te ha quedado precioso, pero no voy a gastar ni un minuto en adjetivos ni en calificativos. No necesitas presentación. Sergio García Muñoz. Y vamos juntos a por el duodécimo episodio de Conexión Colegial hoy, Nacho, con el gran Pepo Hernández. Para todos los que formamos la Copa Colegial poder hablar de la presencia del maestro con nosotros en un ratito. Pero antes, Nacho, a toda pastilla vamos a por la noticia de la actualidad. ¿Te parece? Vamos con ello. Venga. Bueno, Nacho, hay una noticia de la actualidad que llegan con nuestros amigos de Santa Lucía. Ya que iniciamos el Basket Quiz en nada, esa magnífica iniciativa de retos en el que habrá que responder en nuestra aplicación de la Copa Colegial. Bueno, pues diferentes temas, puede ser Euroliga, Liga Endesa, Estados Unidos, NBA, WNBA. O incluso temas de la propia Copa Colegial, en el que habrá preguntas con premios para todos y cuya toda la información tienes en nuestra web. Así que, bueno, date prisa para que cuando empiece te llegue y seas el más rápido en acertar Nacho. Un Basket Quiz Santa Lucía que está a punto de comenzar, pero lo que está a punto de terminar es la Copa Colegial eSports, porque este viernes llegamos a la gran final, después de una semifinal tremenda el pasado viernes, donde Obradoiro superó a Padre Jacobo por 3-0 en su sede, mientras que Juan Comenius, los valencianos, se vencieron a Nile por 2-3 en una eliminatoria que empezó ganando Nile 2-0, pero que le dieron la vuelta. Fue espectacular. Con lo cual, este viernes, así es, desde las 7 y media, con los comentarios de Pedro Bonofiglio y de Carlos Calvo, Patio NDA, como siempre en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra Copa Colegial, tenéis esa gran final entre las llenas Juan Comenius de Valencia y los pollos de Obradoiro de La Coruña. Que nadie se lo pierda. Así es, Nachi. Solo quedará uno en lo que a campeones de la primera Copa Colegial eSports personalizada se refiere, solo ganará un colegio, ya lo sabemos, o Obradoiro o Juan Comenius. Lo que ya pasa es, bueno, en nuestra web puedes ver el ranking histórico de la Copa Colegial, Nacho. No sé si tú sabes que Estudio ahora mismo lidera el trono de toda la trayectoria de Copa Colegial, pero que hay muchos colegios persiguiéndole en diferentes sedes antes de que empiece una nueva edición que está ya a la vuelta de la esquina. Así que si queréis, bueno, pues conocer cómo va la Copa Colegial en lo que histórico se refiere, pasa por nuestra web y a conocerlo. Pues fíjate que sí que lo sabía porque me veo todos los programas de Conexión Colegial y te lo contaba Quique Ruiz Paz la semana pasada. Y precisamente la semana pasada estábamos de ronda por las sedes de Copa Colegial y esta seguimos ya a punto de cerrar ya nuestro paso por las nueve sedes. Esta semana nos vamos hasta Sevilla para que nos cuenten cómo está la situación con el COVID, con el deporte escolar, con el baloncesto, cómo ven sus opciones de que empiece la Copa Colegial Sevilla. Para ello vamos a hablar con Miguel Ángel Paredes, responsable de la Copa Colegial Sevilla. Muy buenas, Miguel. ¿Cómo estáis por ahí, por Sevilla? Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Nacho. Bueno, en primer lugar, agradeceros la posibilidad de participar en esta edición de Conexión Colegial y aprovecho para felicitaros y trasladaros toda esa felicitación de la sede de Sevilla por el enorme trabajo que estáis haciendo y, bueno, por la labor de difusión que estáis haciendo en este año tan complicado y en el que estáis consiguiendo que la fundación y la Copa Colegial no se quede muda, ¿no? Entonces, bueno, felicitaros por todo ello y animaros a seguir adelante. Bueno, en relación a la sede de Sevilla, en este caso, pues es un sentimiento compartido con el resto de sedes. Queremos que haya Copa Colegial y vamos a intentarlo a toda costa, ¿no? Es cierto que hacer una aproximación de fechas o de formato es un poco complejo, pero bueno, desde que tuvimos la última reunión de sedes y digamos que adoptamos el compromiso de sacar esa Copa Colegial 2021 adelante, hemos preparado un calendario de trabajo, estamos contactando con los colegios para ver un poco su sentir y, bueno, el objetivo, el lance de Sevilla es que efectivamente vaya a haber Copa Colegial 2021. No sabemos en qué formato ni en qué dimensiones la vamos a tener, pero bueno, intentar sacar esa Copa Colegial que seguro que así será. Si me preguntas por fechas, bueno, pues te diría que estamos trabajando para aprovechar la primavera tan buena que tenemos en Sevilla y poder encuadrarla, bueno, en ese final de curso o en esa primavera, bueno, cuando también el tiempo acompaña y toda la situación de la pandemia, pues esté un poco mejor en la provincia, ¿no? Y nada, bueno, ya os digo, seguimos trabajando y esperamos que pueda haber Copa Colegial en este año 2021. Os agradezco el ratito que me habéis brindado de poder participar y os mando un fuerte abrazo a todos. Bueno, muchas gracias, Miguel, y deseando que vuelva a esa Copa Colegial a la localidad hispalense, Nacho, y nos vamos, ¿no? A Pepu, a hablar con Pepu Hernández, con el mito del mundo de la canasta, que no os va a dejar indiferente con una charla que ya veréis cómo es absolutamente deliciosa. Nacho, ¿vamos con ella? Vamos con Pepu, vamos a ver. Bueno, pues José Vicente Hernández Fernández, más conocido por todos como el gran Pepu Hernández, que el pasado 11 de febrero, hace nada, cumplió la mágica cifra, porque es siempre algo muy positivo cumplir años, ahora no lo confirmará el mismo, de 63 primaveras, nuestro protagonista de esta semana, Nacho, el noveno entrenador con más partidos dirigidos en la historia de la Liga Endesa y un mito. Pepu, ¿qué tal? Hola, muy bien, pues encantado de estar con vosotros y nada, para charlar de algo de esto que, por cierto, siempre lo agradezco, porque últimamente no creas que tengo muchas oportunidades de hablar del tema favorito que todavía es para mí. Pues vamos a ello, vamos a hablar de mucho baloncesto y de mucha copa colegial y muchas cosas en general, pero antes, para si hay algún extraterrestre que no sepa quién es el gran Pepu Hernández, vamos a conocerle en este sencillo vídeo recordando su trayectoria en el básquet. Palabra que para mí y a partir de ahora para todos, para todos va a ser muy importante, ¡BALONCESTO! Bueno, el próximo 3 de septiembre se cumplirán ya 15 años de un día inolvidable, que fue cuando ganamos, ya estamos acostumbrados a ganar mundiales porque íbamos dos, pero ese día, bueno, nos hicimos de oro en todos los sentidos con el primer mundial de nuestra historia, ¿y quién estaba al mando? Pues Pepu Hernández de ese mágico equipo, Pepu, muchos años, pero mucho que recordar de ese día, ¿verdad? Sí, mucho que recordar y sobre todo porque me siento tremendamente afortunado, realmente el que hayamos conseguido ese campeonato del mundo, que yo creo que fue inicio de muchas cosas, sinceramente, y también olvidar un poquito también ese pasado donde España siempre lo intentaba, siempre lo hacía muy bien, pero nunca daba el último paso, ¿no? Y en ese caso yo me considero tremendamente afortunado de, primero, haber estado allí, de poder haber ido colaborar o poder colaborar con un grupo sensacional de jugadores que lo estaban buscando y lo estaban mereciendo en todo momento y sobre todo porque yo creo que fue también, de alguna manera, un antes y un después, no solamente para la selección española, sino para todo nuestro baloncesto, fue una alegría tremenda a nivel nacional e internacionalmente tuvimos el respaldo absoluto de muchísima gente del baloncesto que se estaba dando cuenta de que lo habíamos conseguido, porque lo habíamos conseguido también de una forma muy especial, de la propia sociedad española, porque en algún momento sí es cierto que yo noté que trascendía lo meramente deportivo o lo meramente baloncestístico, sino que iba un paso más allá, cosa que a mí realmente me produjo una satisfacción tremenda porque lo vais a ver a lo mejor a lo largo de la entrevista, yo no soy muy de títulos y muy de cuestiones de procedos conseguidos, soy más de sensaciones conseguidas, de expresar valores y principios del deporte, de lo que son capaces nuestros deportistas de transmitir y sobre todo del pozo que dejan, de la herencia que dejan, del legado que dejan que es fundamental para que nuevos deportes, el deporte es evolución y se evoluciona bien cuando hay algo que tienes detrás, cuando tiendes además incluso a superar lo que has recibido, a recibir ese legado y llevarlo otra vez para adelante y luchar por él. Yo creo que eso son cuestiones fundamentales en nuestro deporte, por eso es fundamental también la organización del valor de este colegial, porque ayuda realmente a transmitir esos valores, a consolidarlos y bueno, sí, de alguna manera nos ayuda a evolucionar a todos. Yo rebobinando un poco, ahora que hablas de valores y de colegio, tú comenzaste estudiando, jugando, incluso entrenando, además muy joven en el Colegio Ramiro de Maestu, que es un lugar colegial por excelencia, ¿no? ¿Qué clase de valores te inculcaron a ti en el colegio y cómo te han servido a lo largo de esta carrera deportiva? Sí, bueno, para mí el resultado fundamental y es una de las cuestiones que yo también he querido de alguna forma transmitir. Una vez a una pregunta muy sencilla o muy difícil que le hicieron a un entrenador que había sido jugador mío, al que yo decidí era el segundo base de Nacho Azofra y decidí que él no iba a seguir jugando, que Nacho sí iba a progresar hacia las categorías superiores y que él iba a entrenar. Y entonces le preguntaron, ¿tú por qué entrenas? Y él dijo, porque me han entrenado. A mí es una frase que me resultó demoledora, o sea, realmente es muy importante, muy interesante. ¿Yo por qué he entrenado? Porque me han entrenado a mí el Ramiro y los estudiantes. Para mí estudiantes y Ramiro eran una única organización, por así decirlo, ¿no? En la que yo recibía, afortunadamente, pues clases de matemáticas, de filosofía, de griego, de latín y de baloncesto. Y que para mí era una asignatura muy importante también, que iba a construir nuestra personalidad, que iba a ayudarnos en el futuro para otras muchas cuestiones. Porque yo soy de la idea de que en el colegio no se va solamente a estudiar y a probar, se va a aprender, se va a formarse, se va a educarse para muchas cuestiones. Y afortunadamente, para mí, el legado que he intentado dejar también es no solamente poder ayudar a gente a que se desarrolle en su deporte, sino que se desarrolle en otras profesiones completamente distintas. Para mí es muy de agradecer cuando alguien que a lo mejor no ha llegado a jugar en las primeras ligas, ¿vale? Por así decirlo, o en la élite, se llame como se llame eso, signifique lo que signifique eso de la élite, ¿vale? Pues me ha agradecido que le haya ayudado a resolver los problemas que se tienen a los 12, a los 16 o los 18 años. Bueno, simplemente, por eso insisto mucho que un entrenador es una figura muy, muy, muy importante en la formación de una persona, no ya de un jugador deportista, sino de una persona. Y que por eso tenemos que estar muy preparados los entrenadores. Y que por eso, insisto, pobre de aquel entrenador que se dedique solamente a enseñar a sus jugadores técnica y táctica. Tiene que ir más allá, tiene que estar mejor preparado, porque tiene que ayudar muchísimo más a chicos y chicas que lo necesitan en el momento que lo necesiten y con las edades que correspondan. Qué buena frase, de lo que sí, porque muchas veces se relaciona solamente a los entrenadores con eso, Pepo, con la pizarra, pero no se entiende que al final el mundo del entrenador es cierto que abarca tantas y tantas cosas, ¿verdad? Sí, bueno, me parece fundamental. Mira, yo lo he sufrido también en mis propias carnes. Realmente, cuando yo iba, hacía algún comentario a mis hijas cuando estábamos jugando en una canasta y les decía, pues esto tienes que hacerlo así o asado técnicamente y tal. Y dice, papá, tú no eres mi entrenador, tú eres mi padre. Lo digo por esto porque es que ellos lo ven muy claro, nosotros no lo vemos tan claro. Necesitan padres, por supuesto, y madres, necesitan entrenadores, necesitan profesores y los tres somos muy importantes en la formación. Y tenemos que coordinarnos y tenemos que buscar el apoyo y la ayuda que necesitan ellos. Es posible que mis hijas, en un momento determinado que yo tenía una función donde viajaba prácticamente todas las semanas, a veces tres viejas a la semana las veía muy poco, es muy posible que ellas estuvieran con su entrenador muchísimo más tiempo que yo que con su padre. Entonces, es que es una responsabilidad muy grande la que tiene un entrenador, lo mismo que la tiene un profesor, lo mismo que tenemos los padres también con ellos. Entonces, creo que es fundamental que estemos perfectamente coordinados, que sepamos que se nos necesita, que podemos hacer una función extraordinaria también en esa formación, educación, llámalo como quieras. Aunque eso a veces es muy pretencioso eso de decir, bueno, es que colaboramos en la formación de una personalidad. No, no tanto. Ellos forman su personalidad, pero con el apoyo nuestro, claro que sí, con el apoyo de los padres, con el apoyo de los entrenadores, con el apoyo de los profesores, sin ninguna duda. Y Pepo, hablabas antes de profesiones, ¿verdad? De al final no llegar a ser profesional del básquet, pero vivir diferentes ámbitos, ¿no? Pero no sé si todos, yo creo que no mucha gente sabe que tú empezaste en el mundo de las ciencias de la información, aunque luego tu carrera fuera por otro derrotero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, yo, hombre, no es que haya tenido muchas vocaciones, pero una de mis primeras vocaciones fue claramente con el periodismo, ¿no? A mí me gustaba, me gustaba muchísimo más el desarrollo de la profesión de lo que yo estudié realmente en la carrera. Quiero decir, que a mí, por así decirlo, la facultad no me divertía como me divertía la propia. También tienes que ponerlo en contexto porque yo intenté ser profesional del periodismo en un momento muy importante en la historia de España, en el año 75. O sea, que ojito con eso, porque en ese momento sí, yo pensaba y quería que otro periodismo era posible. No estaba hablando de periodismo deportivo, estaba hablando de periodismo general, incluso periodismo político, que es una de las cuestiones que también me ha llamado mucho la atención durante mucho tiempo y que me sigue llamando la atención. O sea, yo sigo teniendo una vocación periodística y sigo interpretando los textos de una manera determinada, sigo interpretando las informaciones de una manera determinada. Estaba ahora mismo leyendo algunos comunicados de notas de agencia y ya estaba solidiantándome de alguna manera porque veía que había unos titulares y unas cosas que no cuadraban con mi idea. Y bueno, yo creo que eso también es una cuestión importante. Sigo teniendo una vocación. También es cierto que también te digo que me hubiera gustado también mucho, mucho, mucho haber sido profesor. Qué bueno. Porque me he dado cuenta muy tarde, muy tarde de lo que he admirado, lo mucho que he admirado algunos profesores que he tenido y me hubiera gustado ser como ellos y también me hubiera gustado. Yo creo que de alguna manera también siendo entrenador he sido un poquito profesor. Eso te va a ser. Precisamente por eso. Porque no solamente es una cuestión técnica y táctica, porque también es una cuestión de transmitir determinados valores, porque también es una cuestión de forjar en determinados principios que creo que tienen que mantener y que ya te digo, en todas las profesiones, en todas las profesiones he oído a gente que ha cambiado su percepción o su forma de trabajar o tiene más resistencia o tiene más resistencia o tiene más resiliencia en algunos casos porque ha jugado al baloncesto o ha hecho deporte. O sea, se ven las cosas de otra forma. Yo creo que eso también es un plus que ayuda. Qué bueno. Oye, y ese entrenador profesor noveno con más partidos en ACB, campeón del mundo, echando la vista atrás, ¿con qué momento te quedarías de tu carrera? No sé si te quedas con un triunfo o si te quedas con algún otro tipo de momento vivido. Me quedo mucho más con las sensaciones. Fíjate, nosotros no hemos ganado con estudiantes y con la selección hemos tenido la fortuna de ganar algunas cosas importantes. Con estudiantes hemos estado haciendo una buena carrera, pero me quedo mucho más con sensaciones. Y hay momentos en que no lo consigues, jugamos una Copa del Rey, la ganamos o jugamos muchas Copas del Rey, ganamos una de ellas. Pero sí me quedo con esas sensaciones y sobre todo me quedo también con, no con una temporada, sino con muchas temporadas. Yo creo que ha habido récords muy importantes en estudiantes que no se tienen en cuenta porque luego no salen luego en un palmarés. Es cierto, ¿no? Pero cuando dices en 11 temporadas hemos estado en ocho ocasiones jugando las semifinales. Dices, hombre, ocho de once en semifinales para un club como estudiantes es una cuestión muy importante. Viendo lo que pasa ahora, de luego. Claro, entendiendo que en un momento determinado pues a lo mejor llegamos a tener el séptimo, octavo presupuesto, pero que siempre cuando teníamos séptimo, octavo presupuesto resulta que nuestras clasificaciones eran de tercero, de cuarto y de segundo en alguna ocasión, hombre, decía que estábamos superando nuestro nivel por mucho en muchas ocasiones y eso ocurrió en distintos años. Y luego pues sí, sensaciones pues cuando fuimos subcampeones de Liga, donde perdimos en el último partido con el Barcelona, en el mismo año que el Barcelona había quedado campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de Europa. O sea, que no habíamos perdido esa final con cualquiera, habíamos perdido con el mejor equipo de Europa demostrado en ese momento, ¿no? Y realmente con muy buenas sensaciones porque te dabas cuenta de que podías prácticamente con todo, prácticamente con todo. Hay un momento que tus límites están ahí, pero sí en un momento determinado que te das cuenta que hay una química muy especial con un equipo, con una gente, con unos cuadros y que eres capaz de superar con mucho el ranking inicial con el que puedes partir, ¿no? Eso es importante y esa química es importante y siempre los entrenadores lo hemos tratado de repetir. Tuve también la fortuna de tener esa misma sensación con el Campeonato del Mundo, donde, bueno, podría haber gente que corriera más, podría haber gente más alta que nosotros, pero nadie era capaz de tener ese equipo, esa piña, ese convencimiento, esa unidad, esa unión que nos hizo superar cualquier dificultad. Qué bueno. Y vocaciones diferentes que ahora están en otro punto, Pepu, porque ahora, bueno, un gran sentido era del servicio público, ¿no? En este momento de tu vida, Pepu. Sí, para mí eso es fundamental. Hay gente que dice que estoy en política y yo creo que no, yo creo que no, porque, bueno, en política estamos todos siempre. O sea, todo lo que nos rodea de alguna forma es política. Todo lo que nos rodea son las cosas del pueblo, ¿no? Las cosas del pueblo, la política, ¿no? Entonces, las cosas de la ciudad, mejor dicho, no del pueblo, sino las cosas de la ciudad. Y en este caso, pues, hombre, me interesan mucho, me interesan mucho las cosas de la ciudad, me ha interesado siempre y me ha interesado siempre, pues, qué capacidad puedo tener yo de echar una mano en momentos difíciles, en momentos convulsos, en momentos muy complicados. Desgraciadamente, yo no pensaba que iban a ser tan complicados como están resultando en este momento. No lo pensaba ninguno, ¿no? Que íbamos a tener que atravesar por una pandemia, que íbamos a tener que vivir otra vez. Y esto me preocupa mucho porque muchos jóvenes han unido demasiado una crisis con otra crisis, una crisis económica 2008 e inmediatamente llegan demasiado pronto, parecen que son años, pero vienen demasiado pronto una crisis sanitaria, sin duda, que nos lleva a una crisis social, a una crisis económica muy importante y que tendremos que resolver. Y para mí, lo único que me llena un poquito de satisfacción es eso, si podemos echar una mano a alguien a hacerlo. O sea, a mí me preocupa un poco si, bueno, lógicamente tienes que tenerlo en cuenta, pero si podemos ayudar a cinco personas y a cinco mil, está bien. Si podemos ayudar a 500 mil personas o a tres millones, no es... Bueno, para eso estamos. Yo creo que en la política o en los servicios públicos estamos para resolver problemas, no para crearlos. Eso es muy importante y a veces tenemos una tendencia de crear problemas que no existen o crear complicaciones que no existen. Tenemos la obligación de ponernos en común con mucha y más gente, tenemos la obligación de estar abiertos mentalmente a cualquier interpretación, a cualquier necesidad que tenga cualquier ciudadano o ciudadana, eso me parece fundamental. Y en ese motivo yo me siento también de algunas veces, aunque es difícil, me siento recompensado porque de vez en cuando nos llevamos una pequeña alegría de, oye, pues hemos podido ponernos de acuerdo en esto, pues hemos solucionado un problema que había en cualquier distrito de Madrid o en cualquier barrio. Bueno, pues esas son las cuestiones que parecen muy pequeñas, que no parecen que tengan una gran trascendencia, pero que al final van sumando. Van sumando porque estamos en contacto con las personas, estamos ayudando a personas, no estamos ayudando ni a partidos políticos, ni estamos ayudando a cuestiones que son un poquito más abstractas, estamos ayudando a personas. Eso me crea una muy buena sensación y eso es lo que me permite pensar que, oye, pues hombre, algo en nuestro grupo estaremos haciendo, algo estaremos solucionando. Eso sí, vamos a procurar no crear más problemas que ya bastantes problemas tienen nuestros ciudadanos y ciudadanas para resolver una crisis que viene demasiado cerca de otra. Por eso yo estoy muy pendiente también de los jóvenes en ese sentido porque es que hay algunos que vais a tener que soportar dos crisis muy complicadas. Yo las he vivido, he vivido otras crisis, pero en otras circunstancias y por cierto, estaban mucho más separadas en el tiempo, en algunos casos estaban mucho más separadas en el tiempo. Por eso creo que esta situación que se da en estos años es tremendamente complicada. Vamos a ver si entre todos somos capaces de salir con bien porque no salgamos solamente, es que hablan mucho, perdóname que me estoy enrollando mucho, pero es que se habla mucho con la normalidad y yo esa normalidad la veo como incompleta, la veo como una normalidad que no era muy buena. Vamos a ver si vamos a una normalidad mejor. Por eso a mí me preocupa mucho el tratar de mejorar las cosas siempre. La evolución de la que he hablado antes, pues evolucionemos a mejor, evolucionemos a mejor como sociedad. Que por cierto también en otro momento hablaremos de lo que ha ayudado el baloncesto a que nos sintamos mejor como sociedad o como tener la capacidad de ponernos en común para superar retos. O sea, yo creo que el baloncesto y el deporte en general ha sido un ejemplo para esa sociedad. Ha significado una forma de ver, de adaptarnos a la modernidad. La modernidad significa juntos somos más fuertes, juntos somos mejores, juntos somos más capaces. Esto es algo que precisamente planteabas hace unos años porque bueno, tú dijiste una palabra que se ha hecho famoso ese momento, un momento mítico cuando dijiste baloncesto en el momento en que se había ganado el Mundial y precisamente algún tiempo después en una charla en Copa Colegial en el Colegio San Agustín de Madrid, nos comentabas que más allá del propio triunfo en el Mundial, más allá de lo deportivo, tú te quedabas con que era más importante lo que habéis aportado a esa sociedad. ¿Qué crees que significó en ese momento? Ese triunfo de la selección, ¿qué significó para España? Sí, por lo a mí ya te digo que fue muy importante. Fue muy importante y luego lo he ido contrastando con todos los jugadores, con todas las personas que formaban el equipo técnico porque, vale, sí, el título, el título de Campeones del Mundo nos daba oportunidades, lógicamente, se nos hacía mucho más caso que antes. Yo tuve la oportunidad de hablar en algunos foros donde el baloncesto no se había hablado nunca y eso la verdad es que lo digo con orgullo. O sea, en determinadas emisoras de radio, en determinados periódicos, en determinadas publicaciones de cualquier tipo de cosas que no eran estrictamente deportivos, querían saber qué había pasado. Llegábamos a la gente de la calle de una forma muy especial. Yo siempre recuerdo, porque además es un ejemplo muy importante, cuando una señora me para y me dice, hombre, usted es el del baloncesto, ¿no? Me dice la señora, sí, señora, soy el del baloncesto. Vamos a... Pues mire, a mí el baloncesto no me gusta. El deporte tampoco me gusta nada, pero qué majos son sus chicos. Me dejó completamente, porque es que son las cosas... Es que ese tipo de frase es mucho mejor que si alguien me dice que defendíamos muy bien la zona o que jugamos muy bien el contra el ali. Eso, la verdad, yo le doy muchísimo menos valor, pero le doy un valor tremendo a esas personas que se expresan de esa manera, qué majos son sus chicos, qué educados son sus chicos, qué buena gente parecen sus chicos, qué valores transmiten sus chicos. O sea, eso no son mis chicos, son sus chicos, o sea, quiero decir, son los de ella, los de esa señora y los propios de los jugadores, pero en ese sentido creo que yo lo considero muy importante. Lo mismo que cuando un señor en el aeropuerto de Barcelona vamos en las cintas transportadoras del aeropuerto y me dice, joder, Pepu, un tío que por una vez en la vida nos ha puesto a todos de acuerdo. Dice, ostras, ¿estemos todos de acuerdo en algo? Eso es extraordinario. Es una frase sensacional y encima que me eche la culpa a mí de que les hemos puesto de acuerdo a todos, ¿no? Yo creo que en ese momento se refería a todos, a gente del deporte y gente no del deporte, a catalanes y a gallegos con andaluces y murcianos. O sea, no sé, era una sensación muy fuerte, muy sincera de muchos. Alguien en un momento dijo determinadamente, joder, es que habéis firmado un nuevo contrato social con la gente, o sea, habéis firmado un contrato con la sociedad de la selección española. Quiero decir que también lo han hecho otras elecciones y por eso no quiero, y por supuesto lo han buscado y lo han perseguido también otras muchas, que yo creo que, pero ese primer paso donde fue algo yo creo que muy llamativo, muy mediático en muchas cosas, porque no fue solamente una consecución deportiva, sino también una mera transmisión de cómo se hacían las cosas o cómo se podían hacer, o cómo había compromiso, o cómo había una voluntad férrea por parte de los jugadores, donde había una amistad que se demostraba, o sea, una apuesta en común constante. Esa serie de cuestiones creo que tienen una importancia grande y que, bueno, como yo digo, no todo el mundo puede tener 2.15 como Marc y como Pau, pero sí todo el mundo puede tener unas ciertas características personales y unos valores y unas convicciones y unos principios tan importantes como las tienen ellos y afortunadamente muchos más. Totalmente. Y unos valores que empezaron a desarrollarse con 15 años, empezando a entrenar me refiero, cogiste ese mundo de los banquillos por primera vez con 15 años, podríamos estar horas y horas, ¿verdad Nacho? Hablando con Pepu y aprendiendo de cada momento que tiene. Si me permitís, no cuestioné nada más, con el tema ese de empezar los 15 años y con lo que habéis mencionado, que ha mencionado Nacho Cruz, sobre el tema del baloncesto. Cuando yo dije baloncesto, quería significar que era un buen sitio donde estar. O sea que es un buen sitio para jugar, para arbitrar, para divertirse, para compartir, para muchísimas cosas. Eso es lo que yo quise decir. No era confrontarlo con ningún otro deporte ni nada. Y por cierto, yo me di cuenta a los 15 años que yo no iba a ser ese jugador que pensaba que iba a ser. Ese iba a ser mi pregunta. Esa va a ser mi pregunta, Pepu. ¿Cómo era el Pepu jugador? ¿Cómo era ese Pepu jugador? Sí, pues hombre, me gustaba, pero sabía que no iba a llegar. Y que había otros al lado. Yo miraba para mi izquierda y para mi derecha y digo, joder, aquí hay unos tíos que van a llegar a nuestro jugador seguro. Pero yo quería estar en el baloncesto. Y me quería entrenar. Quizá un poquito por casualidad. A lo mejor no hubiera empezado a los 15 años y hubiera empezado a los 18. Pero por casualidad empecé a los 15. Y muy satisfecho estoy. Entrenaba a jugadores que eran unos poquitos años más pequeños que yo, más jóvenes que yo. Y la verdad es que muy satisfecho. Primero, como te digo, sin saber exactamente lo que hacía. Eso está claro, sin saber lo que hacía. Pero después tratando de formarme porque cada vez me daba cuenta de que yo iba a tener una responsabilidad grande, de que yo iba a decidir también, en muchos casos, sobre la continuidad deportiva o no de determinados jugadores que son una cantera imprescindible. O sea, tú no puedes pensar que son números. Tú sabes que hay algunos que van a llegar y otros que no. Y tú tienes que acertar. Tú tienes que acertar porque le tienes que dar en justicia a cada uno. Lo primero que me pregunté cuando me dije cómo quiero ser yo como entrenador, lo primero que me respondí es tengo que ser justo. Fíjate qué difícil es esto. O sea, estoy diciendo que el ser justo... Vamos, ahora con 63 años digo ojalá yo sea justo también. Ojalá sea justo en mis exigencias. Ojalá sea justo en lo que tengo y que puedo pedir a los demás. Ojalá sea justo. O sea, pero para mí es una máxima constante. Desde los 15 años pensé que como entrenador lo primero que tenía que hacer es justo. Dar a cada uno lo que corresponda. Regañar a quien hubiera que regañar y no a otro. Yo qué sé, felicitar al que había que felicitar y no a otro. O sea, todas esas cuestiones son las que me han guiado y espero que me haya servido de algo. Y no sabemos cómo correría ese jugador contraataque. Yo creo que bien. Pero bueno, vamos a ver cómo lo corre. En este caso, nuestra tradicional sección en conexión colegial que es el contraataque. Así que vamos con ella, Pepu. Pues vamos con el contraataque. Ya sabes, Pepu, cinco preguntas con tres posibles respuestas que te vamos a decir y tú decides cuál es la correcta. O sea que vamos con la primera. ¿Qué famoso cumpleaños el mismo día que tú, el 11 de febrero? Opción A, Alex Corretia. Opción B, Nicola Mirotic. Y opción C, el escritor japonés Aruki Murakami. No sé por qué. No sé por qué me suena Alex Corretia, que he estado relativamente hace poco con él, pero a lo mejor no es así. Pero me suena que los cumple como el mismo día que yo. No sé. Pues no sé yo tampoco por qué te suena, porque la opción correcta es la B, Nicola Mirotic. Está bien tirada por ahí, Pepu. Yo la que no dudo que vas a aceptar es esta, Pepu, estoy seguro. Así que vamos con ella. ¿Qué se inventó antes? Opción A, el cuchillo. Opción B, la cuchara. Opción C, el tenedor. Son curiosas las preguntas. Me imagino que el cuchillo. Me imagino. Bueno, sí, me imagino que el cuchillo. Sí, pues estás en lo cierto, porque ya se usaba como arma en la prehistoria del cuchillo, así que es correcta. Y Nacho, me pongo por delante tuya, los Sergitos van ganando. Empiezas a poner la medalla. Vamos a ver. Yo ahora, a ver si consigo empatarte, voy con una de baloncesto, en concreto de baloncesto colegial, de la Copa Colegial. ¿Qué es en Copa Colegial? El Haddle. ¿El? La opción Haddle. Oye. Opción A. Un torneo que hacemos todos los años, reuniendo a los campeones de cada sede. Opción B. Una charla motivacional con los jugadores de ambos equipos y los árbitros antes del comienzo de cada partido. O la opción C. Una ronda de tiros libres al final de cada cuarto para decidir quién gana el partido en caso de empate final. No, no estoy seguro de ello, pero me gustaría que fuera la B. No sé por qué, pero me gustaría que fuera la B. Pues te gustaría, y lo es, efectivamente. en todos los partidos de Copa Colegial o en la gran mayoría, hacemos lo que se llama el Haddle, que es una reunión en el círculo central de la pista con todos los equipos, todos los jugadores, los árbitros, y ahí se les da una pequeña charla motivacional explicándoles en qué consiste la Copa y cómo va a ser el partido. Muy buena idea, seguro. Muy buena idea. Vale, pues vamos con otra que, Pepu, yo soy el encargado de hacer preguntas que no tienen que ver con baloncesto, así que esto es lo que me toca. ¿Cuál es el mamífero más lento del planeta, Pepu? Para ti, bueno, para ti y para todos, claro que sí. La opción A, el koala. La opción B, el perezoso. O la opción C, el lagarto japonés. Bueno, no sé. Probablemente me equivoque, pero... El perezoso, vamos a decir el perezoso. Parece que es oportuno. No sé si es real, pero es oportuno. No sé si tenías tú muchos jugadores perezosos cuando los entrenabas, Pepu, pero es correcto. Así que... Está muy bien. Bueno, y vamos con la última. Es una pregunta también sobre Copa Colegial. Y nada a mí por Copa Colegial, mira. Porque nosotros tenemos un... Lo llamamos el Basket Quiz Santa Lucía, que precisamente lo vamos a estrenar, espero la semana que viene, donde a través de la aplicación de Copa Colegial va a haber preguntas estilo de esta. ¿Cuál de estos jugadores profesionales ha jugado la Copa Colegial? Opción A, Sergio Llull. Opción B, Marga Sol. Y opción C, Ricky Rubio. Supongo que ha sido Ricky Rubio. Supongo. Pues supones muy bien. Ricky Rubio jugó la Copa Colegial, efectivamente. Tú sabes mucho de eso, Sergio. Además mencionas un jugador que no he tenido la oportunidad de entrenar y es que siempre he soñado con ello, poder haberle entrenado directamente. Sí, porque habla mucho Pepu, perdónate corte, de IQ, ¿no? Ahora mismo, de esta inteligencia valor-centrística que Ricky tiene la pinta de tener. Bueno, en tener no la tiene, pero luego que sí que hubiera sido. Bueno, pues maestro como jugador entrenado y maestro como entrenador entrenando, que es lo que es Pepu Hernández. Pepu, nos vemos en otros momentos que seguro que llegarán, ¿vale? Por supuesto. Encantado. Y gracias, gracias por su trabajo extraordinario. Muchas gracias. La historia va de fotos colegiales. 2016 y 2017 con dos imágenes espectaculares. Elegidas las mejores del año. Tras un triple que se lo dediqué a mi madre y pues bueno, fue un triple bastante importante porque hicimos bastante año al contrario. Nada más meterlo, ver a todo el equipo, todos los que habían acudido ahí a ese partido súper felices. Esto contaban Guillermo Sanz, de los Lobos de Agustiniano, y Daniel Gómez, de los Tiburones de Virgen de Mirasierra, sobre dos representaciones increíbles para ellos. Jugamos nosotros, pero todo el mundo estaba súper metido en el partido. Sin duda es un torneo de referencia. Ha sido un torneo muy especial y probablemente lo recordaré toda mi vida. ¿Y qué piensan los artífices de dichas estampas? Los geniales Mar Doncel y Luis Javier Benito hablan sobre sus recuerdos de esa imagen y lo que significa para ellos la copa colegial. Cuando vi la cámara, y vi la foto de la cámara, que hostia vaya fotón. Estaba el pabellón hasta arriba y a poco que metían, encendían más y esta canasta de Guillermo pues se ve, ¿no? Metió la canasta, metió un buen triple y celebró con la grada, con su familia que estaba en la grada. Para mí, la copa es una mente de 10. La gente animando sin parar, piques entre unos y otros, la gente animando, una locura. A nivel de fotógrafos, cada año es mejor, cada año hay más gente que quiere colaborar con la copa colegial y bueno, pues se ve cada año que da un pasito más el tema de imagen de esta copa colegial. Dos fotos, solo dos fotos, pero mucha copa colegial detrás. Y un perfecto cierre para esta Conexión Colegial Nacho para el número 12, así que vamos a despedirnos y a seguir con ganas de que vengan invitados como Pepu, momentos como el regreso de Sevilla y mucho más en próximos programas, Nacho. Así que nos vemos, sé bueno esta semana y nos vemos en 7 días. Ahí estaremos dentro de 7 días porque no somos supersticiosos con nuestro programa número 13. Ahí vamos. No, 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 no